hola qué tal bienvenidos bienvenidas en este vídeo vamos a tocar el tema de los potenciómetros pues principalmente los tipos de potenciómetros que hay y las aplicaciones que vamos a encontrar bueno pues si no te has suscrito al canal pues considera suscribirte porque todos estos vídeos son precisamente para que tengas las herramientas para que puedas hacer tus propios pedales para guitarra o para bajo entonces bueno qué es un potenciómetro pues es una es una resistencia variable es un dispositivo que al moverle su eje en este caso es un rotatorio pero podría ser uno lineal pero bueno vamos a hablar de estos al mover tú el eje pues obtienes un valor de resistencia entre la pata del centro y sus extremos voy a dibujar el símbolo para el potenciómetro que es algo más o menos así donde esta sería la pata 1 pata 2 y pata 3 así como se está viendo también tú tienes pata 1 acá pata 2 y pata 3 esto es visto de frente no viendo el eje entonces de lo que decíamos es que vamos a tener un valor de resistencia entre estos dos puntos aquí vamos a tener un valor de resistencia y también vamos a tener un valor de resistencia entre estos dos puntos pero el valor del potenciómetro real es decir por ejemplo este es un potenciómetro de 250k este potenciómetro 250k medirías en los extremos en estos puntos y entonces ahí obtendrías el valor es un aproximado más o menos tienen una tolerancia de 20% y claro tomando en cuenta que hay algunos de baja precisión de precisión y de alta precisión luego tenemos también estos que normalmente conocemos como trimers o trim pots y que la diferencia con estos es que estos después de colocarlos se ajustan a un punto y normalmente ya no se vuelven a mover es decir estos no quedan para que el usuario final esté moviendo esa es la única diferencia funcionan exactamente igual tienen pata 1 pata 2 pata 3 y la composición normalmente pueden ser algunos de carbón otros de alambre y algunos son de plástico plástico conductor bueno a fin de cuentas regresamos a estos que son los que normalmente vamos a usar junto con los trimers también y entonces de este tipo tenemos letras que definen su tipo de recorrido y voy a decir tenemos letra A por ejemplo voy a poner un valor 50k la letra A normalmente se utiliza para un recorrido logarítmico luego tendríamos la letra B voy a poner nuevamente el mismo valor que sería para un recorrido de tipo lineal luego tenemos el tipo C C 50k voy a poner también que sería para un antilogarítmico y un tipo W vamos a poner 50k también que sería para un recorrido tipo logarítmico antilogarítmico antilog ahora cuál es entonces realmente la diferencia entre alguno de entre entre ellos bueno precisamente la forma de su recorrido cuando digo recorrido me refiero al movimiento que se hace en el eje voy a dibujar entonces sus gráficas vamos a dibujarlas aquí abajo para el tipo lineal es algo así para el tipo logarítmico es algo así para el tipo antilogarítmico sería algo así y para el tipo logarítmico antilogarítmico pues es una combinación de estos y es algo así esto es un log antilog ahora ya que conocemos todo esto cómo puede afectarnos en nuestro proyecto bueno te pongo un ejemplo normalmente los de tipo logarítmico se utilizan para la salida del pedal el que controla el volumen no siempre pero es lo normal qué pasa si tú en lugar de poner un logarítmico pones por ejemplo un antilogarítmico bueno pues mira las gráficas esto que tenemos aquí en este eje es el valor de la resistencia y esto que tenemos aquí es en grados el recorrido del eje voy a a poner normalmente son de 300 grados vamos a suponer que esto a la mitad son 150 y esto al máximo serían 300 grados bueno pues si tú observas qué valor tiene este lineal en este punto fíjate que para un logarítmico en cuánto está fíjate para un antilogarítmico en cuánto está y mira por ejemplo en un logarítmico antilogarítmico en dónde está cuando tú lo pones a la mitad a la mitad del recorrido que sería esto de aquí este es el problema cuando tú tienes un potenciómetro que no es el adecuado para lo que lo deberías de estar usando pues entonces vas a tener normalmente ocurre que que si tú mueves un poquito el eje pues entonces de momento tienes todo el volumen y después todo lo demás es inútil porque ya no hace nada o al revés tú mueves todo el recorrido del eje y casi en el último puntito ahí es donde tienes el aumento de volumen cuando lo que debería ser es un aumento gradual en todo su recorrido eso es en lo que afecta ¿qué otra cosa afecta? nada más es únicamente en el comportamiento mucha gente pregunta luego oye y puedo utilizar un lineal en lugar de un logarítmico lo puedes usar el problema es nuevamente te digo la forma en cómo es el recorrido no es un problema que tú agarres y cambies o intercambies valores muchas veces lo que vas a tener obviamente es también un comportamiento distinto por ejemplo algunas personas dicen oye y si le pongo en lugar de uno de un mega en el de gain le pongo uno de 500 kilos ¿qué va a pasar? bueno había que analizar el circuito pero normalmente lo que sucede en esos casos es que el gain baja pero eso no significa que esté mal es simplemente si a ti te gusta así como está pues perfecto cuando ya conoces qué es lo que hace cada cada tipo y dependiendo de la parte del circuito donde lo vayas a usar si aumentas o disminuyes valor te vas a dar cuenta realmente si tú tienes que usar uno de 50k logarítmico pero no tienes bueno puedes experimentar con uno lineal de 50k si te gusta el resultado o si te es satisfactorio pues así está bien entonces ahora lo que te voy a demostrar es usando un data logger vamos a graficar cada uno de los recorridos de los potenciómetros a ver si es cierto que sale como dice acá lineal logarítmico antilogarítmico y un log antilog son de diferentes valores precisamente para que vean que estos recorridos son independientes del valor por ejemplo este es un a de 250k aquí tenemos un w de 20k un b de 250k y un c de 50k entonces voy a utilizar este aparato ese es este algo que se me ocurrió precisamente para demostrar esto y aquí tengo un compás de 360 grados normalmente como les digo el recorrido de un potenciómetro es de 300 grados con más o menos 5 grados de tolerancia y normalmente también el valor para estos potenciómetros es del 20% de tolerancia de precisión entonces bueno realmente no importa mucho la precisión de esto es simplemente para demostrar cómo son las gráficas te voy a dejar entonces con las gráficas y continuamos lo que voy a hacer entonces es colocar el potenciómetro aquí luego voy a colocar esto a manera que que me esté mostrando aquí el 0 así de tal manera que cuando yo gire esto va a girar el eje del potenciómetro y va a llegar hasta aproximadamente 300 grados voy a colocar entonces el equipo para ir obteniendo los valores y a final de cuentas pues vamos a obtener una una gráfica el equipo está configurado para hacer una medición cada dos segundos y bueno vamos a iniciar y ahí termino entonces entonces ahora simplemente graficamos esto y como pueden ver nos dio una lineal porque el potenciómetro que colocamos aquí es uno lineal y tenemos esta gráfica ahora voy a seguir con las demás gráficas esta es la prueba para un potenciómetro de tipo logarítmico y terminó y graficamos y este sería el resultado para una gráfica logarítmica que sería esta de acá esta es la prueba entonces para un antilogarítmico y empieza la prueba y terminó la prueba entonces graficamos ahí está ahí tenemos una respuesta antilogarítmica que sería esto de acá esta es la prueba entonces para un logarítmico antilogarítmico empieza la prueba y ahí terminó la prueba y lo graficamos y ahí tienen ustedes un logarítmico antilogarítmico que viene siendo este de acá este pues ahí está entonces con esto comprobamos los recorridos como son sin embargo si notaron ustedes algo importante aquí con las gráficas que sacó el multímetro es que las curvas en realidad están formadas por por pequeños pequeñas rectas voy a decir vamos a suponer que vamos a hacer el logarítmico y el logarítmico en realidad está así no es una curva sino en algunos casos se puede ver que que es algo así y eso es por la forma de cómo están construidos sin embargo se mantiene el tipo de curva pues bueno ojalá que esta información pues te sea útil recuerda que puedes hacer cualquier tipo de prueba con lo que tengas y si te gusta cómo queda pues entonces está bien y si no bueno pues había que seguir exactamente lo que diga el proyecto si te gustó el video pues regálame un like y nos vemos en el próximo video gracias 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 Gracias.